Ya no quiero ser dueño de tu amor Vengo para siempre y no voy a pasar Tú llegaste en mí, yo tengo el dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mí por dentro Porque yo solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada, ya siento No, 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 ya no puedo ver Que hace daño Tú llegaste amor, este de lejos Que usted se llama Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Tú llegaste en mí, ese gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mí por dentro Porque yo solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada, ya siento No, 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 no Ya no puedo ver Que por ti ya nada, ya siento 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 Se rompe mamá, te ha quedado yo Tuve este amor, estando loco Y se hace la paz, hace amargo amor Hace amargo amor, hace amargo amor Hace amargo amor, hace amargo amor Hace amargo amor